Ñan de Yarañee presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, hola, hola queridos niños Estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y como todos los días estamos haciendo nuestro programa de catequesis Es tan importante, tan importante queridos niños Dar pasos importantes verdaderamente en nuestra vida de catequesis Hacer un camino de todos los días Hacer un camino que nos comprometa queridos niños A ser buenos chicos, a ser obedientes Y sobre todo a responder a todo lo que Jesús nos quiere enseñar Bueno, vamos a presentar primero nuestro programa ¿Cuál es el tema del día de hoy queridos niños? Nadie nos ama como Dios Muy bien, nadie nos ama como Dios En estos días queridos niños estamos estudiando y estamos viendo como Dios nos ama Él nos amó primero Tenemos que ser amigos entre nosotros Tenemos que respetarnos, tenemos que querer Todo es sobre el amor de Dios en la vida de cada uno de nosotros Queridos niños Y ahora entonces nos presentamos Y vamos a conocernos ¿Cómo te llamas querida niña? Hola padre, hola a todos Mi nombre es Melisa Ayala, tengo 12 años Y soy de la ciudad de La Morena Muy bien Melisa que viene con nosotros A compartir, a ayudarnos en este día Y sobre todo para que podamos aprender cosas lindas con Jesús Y vos querido amigo, ¿cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucas Mora, tengo 12 años y vivo en Ambalé Muy bien, Lucas que viene también hoy con nosotros A compartir este hermoso programa Para que aprendamos algo siempre con Jesús Nos tiene que ayudar, nos tiene que fortalecer Y sobre todo nos tiene que dar esa fuerza Nos tiene que dar esa confianza, queridos niños Para que hagamos una hermosa y buena catequesis Y ahora, queridos niños Vamos a escuchar la palabra de Dios Como siempre, no se olviden Escuchando la palabra de Dios ¿Cuántos libros tenemos aquí en toda la Biblia? Son 73 libros Niños, ¿cuántos libros tenemos en la Biblia? 73 libros Muy bien, tenemos 73 libros Tenemos 46 libros en el Antiguo Testamento Y 27 libros en el Nuevo Testamento Queridos niños, 73 libros en toda la Biblia ¿Cuántos son en el Antiguo Testamento? 46 libros 46 libros, queridos niños ¿Y cuántos son en el Nuevo Testamento? 27 27 libros En total, la Biblia completa Que no le falta nada, verdaderamente Son 73 libros, queridos niños Muchas veces nosotros No escuchamos toda la palabra de Dios Tenemos que escuchar Lo que Jesús nos dice a través de su palabra Por eso, en este tema Díganme de nuevo, queridos niños Y repitan conmigo ¿Cuál es el tema del día de hoy? Nadie nos ama como Dios Nadie nos ama como Dios Vamos entonces a escuchar Desde la palabra de Dios ¿Qué nos quiere enseñar? Le escuchamos a nuestra amiguita Lectura del Santo Evangelio según San Juan Entre los fariseos había un personaje judío llamado Nicodemo Este fue de noche a ver a Jesús Y le dijo Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios Como maestro Porque nadie puede hacer señales milagrosas como las que tú haces A no ser que Dios esté con él Jesús le contestó En verdad te digo Que nadie puede ver el reino de Dios Si no nace de nuevo desde arriba Nicodemo le dijo ¿Cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al senado de su madre para nacer una segunda vez? Jesús le contestó En verdad te digo El que no renace del agua y del espíritu No puede entrar al reino de Dios Así amó Dios al mundo Le dio al hijo único Para que quien cree en él no se pierda Sino que tenga vida eterna Dios no envió al hijo al mundo para condenar al mundo Sino para que se salve el mundo gracias a él Palabra de Dios Te alabamos Señor Te alabamos Señor Y nosotros estamos contentos porque nos adherimos a tu palabra Porque nosotros entonces damos pasos concretos Señor A eso que nos enseñas y a eso que nos estás pidiendo Queremos verdaderamente Jesús nuestro Jesúsito nuestro De nuestra familia, de nuestra vida Que nos acompañes y que nos ayudes Para que podamos escuchar siempre tu palabra Y sepamos que tú nos amas siempre Jesús Vamos a volver nosotros enseguida con nuestro programa Que se llama Aprendiendo con Jesús Y no se olviden, no se olviden queridos niños Tengan su Biblia, tengan su cuadernito y algo que escribir Porque venimos enseguida para ver y para desarrollar este tema del día de hoy Nadie nos ama como Dios Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte En el año de la palabra Ñande Yarañee ofrece los cursos bíblicos de forma virtual Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase Más informes al 0981-500-5036 Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies Es una luz en mi sendero Pero antes quiero saber Quien asume la responsabilidad De los desórdenes que seguramente desencadenará esa acción Eso es cierto Ya ha habido varios desórdenes Y se corre el riesgo de que aumenten Créame, monseñor De verdad no logro entender por qué tanta insistencia de su parte Le agradezco excelencia su atención Entonces referiré esto a mis superiores Dígales también que no miramos de buena manera A quien provoca motines en el sur de Italia Tenemos un montón de problemas de los cuales ocuparnos Mis respetos Padre, yo me ofrezco como Cristo para ser crucificado Pero todo lo que está sucediendo es objeto de escándalo Para muchas almas sencillas que no entienden y se revelan Ruego por mis perseguidores y los perdono Me siento como forzado por Satanás en una jaula Que me impide contrarrestar sus obras con la gracia del sacerdocio Soy y siempre seguiré siendo un obediente hijo de Francisco Porque ese es el pecado al cual Satanás quiere inducirme La desobediencia Padre Pío de Pietrelcina Esta es la carta que le escribió a sus superiores Deben ver algo sobre qué reflexionar Este es el último libro Los anticristos en la iglesia de Cristo 300 documentos para un irrefutable acto de acusación En contra de los perseguidores de un inocente Impreso en cinco idiomas Tenemos que averiguar Porque ahora no podemos cerrar los ojos y taparnos los oídos La iglesia tiene que intervenir En los hechos de los apóstoles está escrito Cuídense de no obrar en contra de Dios Padre Pío Traigo noticias Entonces, ¿qué decidieron? Ellos al fin entendieron, padre ¿Y ahora qué sucederá? Desde mañana podrás volver a celebrar la misa en público Gracias Alabado sea Dios Liberaron al Padre Pío Tenemos que decírselo a todos Oremos todos Infinitas gracias damos en el nombre del Padre y de su Hijo Jesucristo Te pedimos, padre, tu perdón Y tu infinita misericordia Amén Vamos a avisarle a los demás Así, vamos ¿Ah? Bendiga vos, omnipotentes Deus Patris et Filis et Espíritu Santi Carmela, 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 abre ya ¿Qué sucede? El Padre Pío volvió a decir la misa ¿En serio? En la iglesia de los capuchinos, en el convento Liberaron al Padre Pío Él está diciendo la misa Yo lo vi Entonces vamos todos, rápido al convento Levántense, vamos antes de que se acabe la misa Yo voy a avisarle al alcalde Espérenme, yo también voy Este es el cuerpo de Cristo El Padre Pío ha vuelto El Padre Pío ha vuelto Sí, el Padre Pío ha vuelto Qué alegría verlo Sí, gíralo Dominus Boviscum Et cum Espíritu Tuo Dominus Boviscum Et cum Espíritu Tuo Bendigad vos, omnipotentes Deus Patris et Filis et Espíritu Santi Amén Corre a llamar al Dr. Gus O dile que se apresure Porque es urgente Tiene malaria Y además creo que hace como tres días que no come Tú dale medicamentos y cúralo de la malaria Que luego de curarlo del hambre me encargo yo Yo lo curaré ¿Está muriendo, doctor? No, vivirá ¿No ves que a su lado está su ángel de la guarda? Que lo está acariciando No, yo no veo a nadie Sin embargo, te puedo asegurar que está Oh Meme ¿Qué sucede? Padre, esta mujer vive en una casa en el campo La encontré en el suelo Estaba muy mal Con los niños sentados a su lado Llorando desesperados No sabía qué hacer Y entonces la traje aquí Hiciste bien Entonces yo me voy Gracias Y que Dios te bendiga Tengo frío Mucho frío Denle el medicamento Y abríguenla muy bien Come Eres fuerte y joven No pierdas el tiempo conmigo No estoy perdiendo el tiempo contigo Todavía eres fuerte Sanarás e irás a recoger aceitinas Ganarás una buena paga Gracias, padre Pío Todo está bien ¿Pero qué crees que haces? No puedes transformar una casa que se cae en pedazos en un hospital No es posible Se necesitan medios, dinero Y sobre todo, estoy seguro que no te permitirán hacerlo Pero es que no entiendes Esta ya no es una vieja casa Ahora esta es la casa de San Francisco Ahora tú has algo por esta mujer Yo tengo un asunto que resolver Todo estará bien, tranquilos Miren, esto es para ustedes dos Toma, mitad para cada uno, ¿bien? Gracias También a mí me gustan mucho las naranjas Ajá Muy bien Ahora vengan conmigo Mamá sanará pronto Todo lo que les voy a contar ahora sucedió mucho tiempo atrás El fraile Francisco era un hombre muy bueno Luego se volvió santo ¿Cómo estaba vestido? Él estaba vestido igual que yo ¿Pero él tenía calcetines? No También él calzaba solo sandalias, como yo Un día el fraile Francisco fue a un pueblo para hablar de Jesús Pero ninguno de los habitantes quiso escucharlo Entonces batió las palmas Y todas las aves que estaban en ese pueblo volaron a la iglesia Él dijo a las aves que debían ser buenas entre ellas Y que debían agradecerle al Señor por sus alas Por el sol y por los árboles Por el aire que respiraban La gente que vio volar en la iglesia a las aves corrieron a escuchar Cuando las aves se fueron, los del pueblo pidieron perdón ¿Y Francisco, qué hizo? Los regañó y luego los perdonó Exhortándolos a escuchar siempre la voz del Señor Ya llegamos ¿A dónde? Ya verás Dímelo Disculpe, estoy buscando al Padre Pío Entiendo Vamos, vengan conmigo ¿Cuál es el problema? Su párroco me escribió, pero no me lo dijo Usted es el Padre Pío, disculpe, no lo había reconocido Sí, soy yo ¿Y tú cómo te llamas? Teresa Ella es la última de sus quince hijos Eso fue lo que me escribió el párroco en su carta Es la última y la más bonita, pero es raquítica Levántela Teresa, ahora cuéntame, ¿no sabes caminar? No, no sé caminar, pero sé cantar y muy bien Eres maravillosa Quiero bajarme Pero sabes que no puedes No, quiero bajarme ahora Hija, ¿qué pasa? Quiero bajarme Bueno, está bien, está bien Teresa, estás caminando ¡Qué bien! Camino Teresa, camina Es un milagro Gracias Estas Estas Y también estas Son centenares y centenares ¡Qué abundancia, San Antonio! No seas blasfemo Esa no es forma De hablar ¿Pero yo qué dije? Se necesita un poco de respeto ¿Entiendes? Muchas cartas Demasiadas Y demasiado dinero Nosotros no necesitamos tanto dinero Padre Pío Usted debe pensar en los pobres y en sus enfermos Ellos sí que necesitan el dinero Tal vez tienes razón Pídale consejos a Jesús Él le dirá qué hacer Esta es personal Es de un obispo Es de Monseñor Ferdinando Si no me equivoco Está muy mal Le prometí que cuando estuviera a punto de morir Yo estaría a su lado Espero poder cumplir Lo lamento Pero creo que no podrá mantener la promesa A él lo enviaron muy lejos A Uruguay Adelante Lamento molestar Pero Monseñor Ferdinando está muy mal Y necesita con urgencia su ayuda Voy enseguida Pero dígame usted quién es Soy solo un fraile Nunca antes lo había visto Ferdinando Ferdinando ¿Cómo te sientes? Por favor, contéstame Habla, Ferdinando Abre la boca Eres tú Ahora al fin puedo irme en paz Donde mi Señor Gracias, Padre Pío No me dejaste solo a la hora de mi muerte Como prometiste Pero Ferdinando ¿Con quién hablas? Ya no siento más dolor Estoy tranquilo Ahora En el año de la palabra Ñan de Yarañe Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados a unirse Conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán a los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar la clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra, Señor Es una lámpara a mis pies Es una luz En mi sendero Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través de los medios De comunicación Mensualmente podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los girostigo Recordá Este espacio es para vos Muchas gracias Por tu aporte Niños, niños Estamos volviendo Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Estamos haciendo entonces Tantas cosas lindas Niños Para aprender Hoy con este tema Tan importante Que Dios nos ha amado En primer lugar Y sobre todo Que es lo que hoy Queremos aprender Queridos niños ¿Cuál es nuestro tema? Nadie nos ama como Dios Nadie nos ama como Dios Que amor tan grande de Dios Y ahora vamos a saber Por qué Vamos a escucharle a Lucas Que nos dice La palabra del Señor Sobre todo Y esta explicación tan linda Nadie nos ama como Dios Por la noche Por la noche se encuentran Jesús Y Nicodemo Este ha venido a ver a Jesús Porque lo aprecia Y siente admiración por él Jesús lo recibe con cariño Y lo invita a ser su discípulo Muy bien Jesús entonces Le invita a Nicodemo Queridos niños Para que sea su discípulo Ustedes tienen que recordar Que Nicodemo Era un doctor ¿Verdad? Entre los judíos Era un rabino prácticamente Alguien que enseñaba Un maestro Y sin embargo Él viene y dice En la oscuridad A la noche Para conversar con Jesús Porque también tiene miedo Que la gente diga Uy ¿Cómo es que se fue? Junto a Jesús Un rabino Alguien que es doctor Alguien que conoce tanto Se va a hablar con Jesús Eso es lo que Pensaban los enemigos Entonces queridos niños Esto es tan importante saber A pesar de esa oscuridad En que está viviendo Nicodemo Y por eso se va en la oscuridad De la noche Para hablar con Jesús Sin embargo Tiene en su corazoncito El deseo de conocer algo más De saber quién es Jesús De preguntar algo más Sobre Jesús de Nazaret Y después Querida Melisa ¿Cómo sigue nuestra historia? En la catequesis Descubrimos el amor entrañable Que Dios siente por nosotros Nadie nos ama como él Este amor se expresa En su predilección Somos sus hijos amados Y quiere que gocemos De la alegría De su amistad Muy bien Gocemos queridos niños De la alegría De la amistad Y eso dice que nosotros Lo vamos aprendiendo ¿Cuándo? En nuestra catequesis ¿Dónde queridos niños Lo vamos aprendiendo? En nuestra Catequesis En la catequesis De todos los días Y por eso es que nosotros Queremos hacer Todos los días Queridos niños Sigan Entusiásmense Vean Procuren verdaderamente Queridos niños Hacer un camino En la catequesis Porque eso es lo importante Porque eso es lo importante Queridos niños Nosotros entonces Vamos a seguir Aprendiendo tantas cosas lindas Porque cuanto más Nosotros aprendemos Cosas lindas Queridos niños Nosotros aquí también Aprendemos a amar A nuestros hermanos Aprendemos a amarnos Entre nosotros mismos Vamos a seguir Algo más Que nos dice De que Dios Verdaderamente Nos ha amado Entrañablemente Y desde El inicio De la creación Queridos niños Movido por su amor Dios ha enviado A su hijo único Al mundo Jesucristo En Jesucristo Se manifiesta La belleza Del amor de Dios Y su fuerza salvadora Muy bien En Jesucristo Queridos niños Nosotros encontramos La fuerza salvadora De Dios Por eso decimos Que Dios Nos ama Desde el principio Dios nos regala Todo Dios nos da Todo Para que nosotros Podamos dar Pasos concretos Verdad En nuestra propia vida En nuestra casa En nuestra familia En todos los lugares Donde nos encontramos Queridos niños Muy bien Ahora entonces Vamos a escuchar Esa última partecita Que yo quiero Que ustedes sigan Escribiendo Y sobre todo Que anoten Anoten Queridos niños Para poder ponerlo En práctica Como Dios nos ama Y como Dios Nos regala Este don Tan importante Para que nosotros También podamos Ponerlo en práctica En casa Con mamá Con papá Con los compañeritos Jesucristo Ha venido al mundo Para salvarnos Y ahora está viva Y ahora está viva A nuestro lado Para acompañarnos Muy bien Queridos niños Ahí entonces Tenemos Lo central De nuestra catequesis Hoy Que Jesucristo Vino al mundo Para salvarnos Porque Él Verdaderamente Nos ama Jesús Es el único Que nos puede cambiar Queridos niños Jesús es el único Que nos puede ayudar A ser chicos buenos Obedientes Con criterios Y con razones Muy importantes Pero para eso Tenemos que practicar Queridos niños Ser obedientes Escuchar la palabra De Dios Practicar lo que Dios Nos pide Y nos enseña Y sobre todo Queridos niños Llevar siempre adelante Con entusiasmo Y alegría Lo que el Señor Nos enseña Todos los días ¿Cómo se llama Nuestro programa Queridos niños? Aprendiendo con Jesús Aprendiendo con Jesús Y es ahí entonces Donde nosotros Tenemos que aprender Tantos valores Tantas cosas lindas Que nos tiene que ayudar ¿Y cuál es el tema Del día de hoy Queridos niños? Nadie nos ama Como Dios Nadie nos ama Como Dios Volvemos enseguida Y no se olviden Que estamos con nuestro programa Aprendiendo con Jesús En el año de la palabra Ñande Yarañee Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través de El ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Niños 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 Estamos volviendo Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Hoy con nuestro tema Tan importante Cuál es nuestro tema Del día de hoy Queridos niños Nadie nos ama Como Dios Nadie nos ama Como Dios Queridos niños Este es el tema Vamos a decir Todos juntos Ustedes también Que están del otro lado Todos Cuál es el tema Del día de hoy Nadie nos ama Como Dios Y vamos a ver Estas preguntitas Que tenemos que memorizar Y que tenemos que conocer Queridos niños Melisa Cuál es la primera Preguntita Que tenemos Para el día de hoy Lucas ¿Qué dice Nicodemo A Jesús? Nicodemo le dijo A Jesús Que él es maestro Muy bien Nicodemo le dice Tú eres verdaderamente El maestro El rey De Israel El que nos trae La sabiduría ¿Cuál es la siguiente Pregunta querida Melisa? Lucas ¿Por qué Dios Padre Ha enviado a su hijo Al mundo? Dios mandó a su hijo Al mundo Porque lo amó mucho Muy bien Porque lo amó mucho Queridos niños Dios nos ama mucho Dios quiere Que vivamos felices Dios quiere Que seamos niños Contentos Familias Que vivan En la alegría Y por eso Envió a su hijo Para que nos dé Una manita Queridos niños Para que nosotros Podamos portarnos bien Para que nosotros Podamos hacer bien Las cosas Vamos Melisa ¿Cuál es la siguiente Preguntita? Lucas ¿Para qué Dios Ha enviado a su hijo? Dios ha enviado a su hijo Para que el mundo Se salve A través de Jesús Muy bien A través de Jesús Que el mundo Se pueda salvar A través de Jesús Queridos niños Nosotros recibimos Tantos dones Y tantas gracias De parte de Dios ¿Y cuál es la última La última La última Preguntita Queridos niños Para el día de hoy? Lucas ¿Qué pasa con los que creen En el hijo de Dios? Los que creen En el hijo de Dios No mueren Sino que tienen vida eterna Los que creen Verdaderamente Creer Queridos niños Quiere decir Adherirse Estar seguro Agarrarse Verdaderamente Eso significa La palabra creer Agarrarse de Jesús Y yo digo Creo verdaderamente Yo me agarro de Jesús Yo no le suelto a Jesús Yo quiero que Jesús Verdaderamente Sea Ese que me trae Esa alegría Esa paz Porque Él me ama mucho Entonces Queridos niños El agarrarse a Jesús El creer En Jesús Nos lleva a dar Una vida Plena Una vida Alegre Muy bien Queridos niños Vamos a rezar Y le vamos a agradecer Al Señor Jesús Hoy vamos a poner Nuestras manos Juntitas Y vamos a rezar A nuestra madre Que también ha recibido Tanto amor De parte de Dios Y también nuestra mamá Que nos da Tanto amor Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Y así queridos niños Estamos concluyendo Nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y ahora entonces Les dejo la bendición final El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Y hasta la próxima Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Amén 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 Gracias.